Amigos se ha filtrado la próxima nueva arma de Bloodstrike Amigos obviamente no y creadores las suposiciones no son filtraciones De hecho creo que haremos una serie de desmintiendo filtraciones si esto sigue así En serio algunos están vendiendo humo durísimo con este tema de las filtraciones Y amigos les voy a dar un tip de cómo saber si es una filtración real o no Si algún creador oficial de Bloodstrike llega a publicar una filtración y no lo sacan del programa de creadores No es una filtración Amigos el tema de las filtraciones también ha sido durante mucho tiempo mi terreno serio Ya me ha pasado que me han desmonetizado y pegado buenos strikes por filtrar contenido de juegos Pero bueno amigos lo que tenemos en pantalla es una publicación del mod loot en su cuenta de twitter Esta publicación es una votación para la comunidad y se nos pregunta lo siguiente ¿Qué arma no debería dejar pasar Bloodstrike en los siguientes meses? Y podemos elegir entre 4 respuestas La AUG, la CAR 98, la MP40 u otras Yo sinceramente voté por la AUG que es una arma que me encanta en juegos como en CSGO o en Black Ops Pero la respuesta que va ganando es la CAR 98 La CAR 98 es un sniper muy querido por la comunidad de otros juegos En especial y hay que decirlo la comunidad de Warzone De hecho hace muy poco la gente de Warzone tuvo esta arma de regreso al juego Y la comunidad estaba loca porque esta es de las armas más rotas del juego y por ende las más queridas Y considerando que Bloodstrike ya ha tomado algunos conceptos de Warzone Y que la comunidad de Bloodstrike está pidiendo la CAR 98 Supongo que es posible que implementen esta arma al juego Y así es amigos es una suposición no es una filtración Aquí está la fuente y aquí está el enlace que te lo dejo en la descripción para que puedas ir a votar por tu arma preferida Pero ustedes que dicen se les hace bien la CAR 98 Yo creo que está bien aunque se me antojaba más una ACR Un rifle de asalto de alta potencia que ha aparecido en algunas imágenes antiguas del juego Imágenes de promoción Pero amigos que arma les gustaría a ustedes que apareciese en Bloodstrike Les gustaría algunas de esas que aparecen en la votación Yo como te decía me gustaría la ACR o una MP7 También esta CAR 98 está bien pero preferiría alguna de esas dos primero Ya saben que lo leo en los comentarios y vamos con la segunda parte del video Vamos por esa MP5 Amigos ya tenemos la primer MP5 de la tienda de Bloodstrike No es la primera skin de MP5 La primera fue del pase de batalla anterior La skin MP5 lava Pero esta es la primera que aparece como reserva en la tienda de Bloodstrike Y está guapísima En la reserva incluye también una M700 Que me la estuvieron comentando bastante También incluye algunas pegatinas Un colgante Y también este avatar De hecho los camuflajes de este paquete De esta reserva son muy buenos El color cyan se me hace muy muy guapo Mira esta M4A1 Está guapísima loco Se me hace muy muy guapo este camuflaje Totalmente me gusta bastante Creo que si te animas a aventar algunos sorteos para esta reserva Creo que vale la pena incluso si te sale alguno de estos camuflajes En serio creo que vale la pena hasta esto Ya si te sale lo bueno la M700 o la MP5 Perfecto loco Pero si te sale alguna de estas con el camuflaje de cyan No se me hace nada mal Pero amigos tengo una mala noticia Que también puede ser buena Mala porque ya hice los tiros Y no estaba grabando Pero esto es el total que me salió la MP5 La M700 me salió a los 750 de oro Y la MP5 me salió a los 1750 de oro No fue bastante Y creo que totalmente vale y valió la pena Ya sabes que yo siempre compro todas las skins Y me gusta enseñarte en cuanto me esta saliendo al momento en que estoy haciendo los sorteos Pero en esta ocasión no estaba grabando Y pues bueno tengo la cuenta 1750 por este pedazo de skin Y también por las pegatinas El avatar Estos camuflajes de cyan Y pues la M700 Y la MP5 También te comento que ya compramos los niveles Hasta el nivel 4 La verdad que estoy arrepentido de haber comprado los niveles Y ahorita vas a ver por qué Pero bueno la buena noticia en este sentido Es que el video va a ser más corto No vamos a durar tanto haciendo los sorteos Vamos rápido a ver esas skins al campo de tiro Mira nomás en el campo de tiro Pedazo de skin Guapísima skin de MP5 Realmente me gustó bastante No estoy nada arrepentido Creo que el costo está excelente Creo la verdad que está muy bien Al menos mi suerte 1750 No se me hizo nada mal loco Me gustó bastante Mira esa mira loco Está guapísima Como está implementada en la skin Realmente se me hace muy muy guapo Vale la pena Pues para lo que me salió 1750 Creo que si vale la pena Me gustó bastante la verdad Lo que si creo que no vale la pena Fueron los niveles Porque mira Tenemos la boca de fuego O el fuego de boca Tenemos también la trazada de las balas Y la verdad es que No las disfruto nada No las disfruto nada Creo realmente que se ven muy poco Creo realmente que gasté Esas monedas de mejora A lo tonto Lo único que creo que si vale la pena Es el banner de kill Que aparece en la parte de arriba A la hora de eliminar a un enemigo Creo que eso es lo único Que si vale la pena Pero de ahí en más Creo que subir el nivel Del fuego de boca O boca de fuego Y las trazadoras Creo que no vale la pena No se Díganme ustedes ¿Creen que vale la pena Realmente gastar por los otros niveles? O así la dejarían? Creo que es mejor guardar Para las skins que tienen remate ¿Sabes? Creo que es mejor guardar para esas Pero mira Pedazo de skin Eso sí Me gustó bastante No me arrepiento de haberla comprado Se me hace guapísima Pero vamos a ver también La M700 El Sniper M700 A ver qué tal A ver qué tal les parece A mí la verdad que me gusta más La skin de Nacho La M700 de Nacho Y la comparo con esta Porque acaba de salir Hace como 3 días Entonces creo que la puedo comparar muy bien Y me gusta más Aquella skin En esta no voy a comprar lo que sería El banner de Kill No lo voy a comprar Porque no creo que lo use la verdad Pero aquí está Por si te interesa también Esta skin O por si te sale Por si vas a hacer los tiros Y quieres que te salga Pues bueno Aquí está Tal y cual Como se ve Pero sí amigos La que se lleva El paquete La reserva Los sorteos Es definitivamente La MP5 Está guapísima Pero amigos Así sencillo Sencillo el video de hoy A ustedes qué tal Les parece esta nueva skin Esta nueva reserva de MP5 Ya lo digo yo A mí me encantó Se me hace que el costo está bien Me gustó bastante No me arrepiento de haberla comprado Lo único que sí me arrepiento Son los niveles de los efectos Lo único que me habría quedado Es el banner de Kill Y ya Yo creo Yo creo que no No está chido comprarlo La verdad Yo creo que no está chido comprarlos Pero amigos Ahora sí Hasta acá el video Muchas gracias a todos Por ver estos videos Por suscribirse Por dejar su comentario Y su like Como siempre Gracias a toda la gente Que apoya los directos Y cada video que subimos aquí Ya saben que siempre lo leo En los comentarios Y me gustaría saber su opinión Sobre esas skins Y sobre el tema anterior Que hablamos en este video También amigos Ya saben que tenemos Sorteos diarios En los directos En el canal de Twitch Por si quieren pasar A ver los directos Y también que este sábado Tendremos evento De pases de batalla En la plataforma verde En la plataforma de Kik Dejo las redes En la descripción De todos los videos Para que siempre puedas Ir y seguir Y ver los directos En aquellas plataformas Pero bueno amigos También les debo saludos A varios de ustedes Que se los pagaré En los siguientes videos Es que no me ha dado tiempo De administrarlos Para los videos Pero se los debo Y se los pagaré Pero por el momento amigos Gracias por siempre El apoyo Ahora si amigos Sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les haya interesado Y pues nada Gracias por todo Los veo allá En el canal de Twitch ¡Suscríbete!